¿Qué es la costumbre de Abarán? Pues, resulta que esto es una costumbre muy antigua de Abarán. Se ha ido perdiendo, pero este año hemos querido recuperarlo. Poco a poco iremos haciendo más cosas. Y esto es para partir la cuarema. Se hacían muñecos, se ponían en los balcones y por la calle también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!